La Revolución de la Revolución Chicos, se quedan quietos, un poquito. ¿Quién salió? ¡Santi! ¡Santi! ¡Arriba! ¡Arriba, Pato! ¡Arriba, arriba, Pato! ¡Arriba, Pato! ¡Arriba, Pato! ¡Arriba, Pato! ¡Arriba, Pato! Pidale vos, pidale vos, pidale vos Pidale vos, pidale vos Pidale boludo, me estás jodiendo Bueno, Ryan Vean No, 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 no Te pica el culo y no te lo puedo arrascar, boludo Abrí, pato, abrí acá, pato, abrí acá